Ahora nos vamos hasta el sector de la Vicentina Baja, en el centro norte de Quito. Ahí un mirador se ha convertido en un sitio peligroso por la falta de mantenimiento. Los vecinos solicitan a la autoridad competente la intervención urgente. Desde este mirador se puede apreciar una parte del centro norte de la ciudad. Sin embargo, el sitio estratégico para tomar un descanso se encuentra descuidado y está siendo utilizado como basurero. En toda la curva botan escombros, basura, botan animales, por eso es una pestilencia total ahí. Cartones, fundas llenas de desperdicios, recipientes plásticos y hasta colchones se depositan en este lugar. Otro problema es la hierba crecida, donde se esconden delincuentes según varios vecinos. Ahí se esconden, en todas las paredes, y ahí es que va. ¿Ustedes corren? ¿Tienen ese miedo? Claro, ese miedo, ya no se puede salir de noche ni a comprar. A seis de la tarde, esas gradas es oscuro. Y sabe estar un grupo, un grupo numeroso de muchachos, entre mujeres y hombres. Por miedo a ser sorprendidos por los amigos de lo ajeno, prefieren evitar caminar por el mirador que está ubicado en el sector de la Vicentina Baja, centro norte de Quito, entre las calles Antonio Sierra y Mariana Ortiz. Pero por el miedo, no hemos bajado por las gradas, nos vamos a dar la vuelta. O sea que les asaltan, les pegan. Al menos si viene por decirle a alguien de noche, por lo regular, a veces 11, 12, pues nadie puede bajar porque sí es peligroso. Aseguran que la inseguridad se está apoderando del mirador, que es tradicional del sector y muy visitado por turistas. Los vecinos solicitan a las autoridades que realicen una intervención en el espacio y más control. Informó Priscila Camila.